¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Sí, contento de estar de vuelta portando esos colores, ¿no? Ilusionado con el torneo, con una nueva etapa acá de mi carrera, de mi vida. Y sí, una noche muy bonita, yo creo que siempre se lo toman con mucha seriedad y eso es importante. ¿Qué tal cómo te sentiste en ese retorno a Quetzaltenango, verdad? Muy feliz, ilusionado siempre, muy contento de volver. Pasé una etapa de mi vida muy buena acá, de mi carrera también. Yo creo que siempre, siempre tuve la ilusión de volver y qué bueno que se dio rápidamente. Bueno, en los partidos amistosos has tenido participación ahí en los encuentros y te ves en el once inicial del técnico Marini Villatoro. Sí, yo creo que fue una muy buena pretemporada que hicimos. Yo creo que todos tuvimos minutos ahí, participación y yo creo que el equipo se entendió muy bien. También ha venido trabajando de muy buena manera, nos hemos preparado de la mejor manera. Yo creo que yo estoy a la disposición del profesor. Yo creo que se están tomando las últimas decisiones ahí, pero ojalá tengamos minutos el sábado. ¿Qué tal esa camaradería ahí con el grupo de jugadores? Porque hay plantel amplio en el equipo de Shell. Ahora me parece dos jugadores por puesto. Sí, hay un gran equipo, se formó un gran equipo, un gran grupo de personas también. Yo creo que nos llevamos muy bien todos, eso es muy importante para un grupo, llevarse bien, de buena manera, entenderse, fuera y dentro de la cancha, ¿no? Y eso es importante. Sí, hay mucho camareo, hay mucha broma y todo, pero eso es bueno, ¿no? Bueno, vas a jugar, sin duda alguna, pues, este fin de semana en el arranque del torneo. Aprender un equipo que, pues, se ha vuelto, pues, un derbi al final de la región frente al equipo de los Leones de San Marcos que vienen nuevamente a Liga Nacional. Sí, va a ser un lindo partido, ¿no? Yo creo que, pues, el escenario va a estar puesto, yo creo que el Mario Camposeco va a estar a reventar. Siempre la afición responde y más ante un rival así, ¿no? Yo creo que va a ser un lindo partido y pondremos todo de nuestra parte para que ellos salgan contentos. ¿Podríamos ver a un equipo de Shell que plasme dentro del campo esa jugada como la hicieron allá frente a tu ex equipo, el Real España, en la segunda anotación? Una jugada futbolera que nace desde la salida del guardameta y tus compañeros que fueron armándolo a jugar y que al final, pues, tú ahí, pues, pones la pelota para que al final Vargas tenga esa posibilidad de anotación. Sí, yo creo que el equipo se viene entendiendo muy bien, viene jugando de muy buena manera. El equipo ha trabajado muy bien, me ha entendido bastante bien con mis compañeros. Hay un equipo, yo creo que muy completo, con un buen trato de balón y eso es importante, ¿no?, para proponer dentro de la cancha y esperemos hagan muchas jugadas de ese tipo. Ok, y muchos goles también, ¿verdad?, para el equipo. Por favor de Dios, muchas gracias. Mira, ¿y qué les puedes decir a la afición ahora que se va a volcar al Mario Camposeco y me parece que va a estar abarrotado el próximo sábado? No, pues, primeramente agradecerle siempre el apoyo que le brinda al equipo, al club y en lo personal a mí también, pues, decirles que el equipo viene trabajando de muy buena manera, ha trabajado al máximo la pretemporada y que seguiremos trabajando día con día, semana tras semana, conforme vaya el torneo, para que ellos estén contentos y se sientan orgullosos del equipo que tienen. Por último, saludos a tu señor padre, él es seguidor ahí de nuestro trabajo, fíjate, y un saludo para él a la distancia. Sí, un saludo a mi papá, hasta Hermosillo Sonora, a mi mamá, a toda mi familia, a mis amigos ahí en Hermosillo.